Una salida para que volviste con las flores Era todo lo que yo quería Yo me desahogo antes que llore Solo pienso mal en mi destino Yo también quería otros planes Hasta que pensaste mi camino ¿Para qué vivimos esta vida? ¡Hola! Cuando va de todo lo que hicimos Que seguiré pensando todavía Nada como el tiempo que nos vimos Pero qué voy a hacer Todo lo que está mal Siempre me puse en el camino De darme con las cosas No me desahogo antes que llore Solo estoy buscando una salida Para que volviste con las flores Era todo lo que yo quería No me desahogo antes que llore Solo pienso mal en mi destino Yo también tenía otros planes Hasta que cruzaste mi camión ¡Hola! ¡Hola! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero! Todo lo que es llamar Siempre me puse en el camino De las mejores cosas No me desahogo antes que llore Solo estoy buscando una salida Para que volviste con las flores Para que volviste con las flores Era todo lo que yo quería No me desahogo antes que llore Solo pienso mal en mi destino No me desahogo antes que llore Solo pienso mal en mi destino